El uso de tecnologías en las unidades de cuidados intensivos mejora el tratamiento y la evolución de los pacientes. Además, gracias a dispositivos de rehabilitación, la mejoría es más rápida y eficaz. Estamos hoy junto a la doctora Carolina Rivera, ella es fisiatra, con quien vamos a hablar sobre el proceso de rehabilitación en pacientes de las unidades de cuidados intensivos. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a la doctora Carolina Rivera, ella es fisiatra de la clínica alemana y la apuesta central. Muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Carolina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carolina, mucho se habla en este tiempo de las unidades de cuidados intensivos. Queremos acercar un poquito a las personas hoy día a conocer más la realidad de las unidades de cuidados intensivos desde el trabajo que tú realizas y otros tantos profesionales a lo largo del país en este tema tan importante que es la rehabilitación. Hoy día queremos enfocarnos a la rehabilitación que está asociada a los pacientes que están mucho tiempo en reposo y que claramente van perdiendo movilidad y así también masa muscular. Sí, bueno, efectivamente hemos encontrado actualmente una avalancha de pacientes que están en esas situaciones que tú comentas. Si bien el concepto que tú mencionas como un poco fragmentado, nosotros lo conocemos como síndrome de poscuidados intensivos. En el fondo es un síndrome que afecta a los pacientes críticos independiente de la causa por la cual ingresan a las unidades críticas y en este caso la mayor parte de los pacientes son por COVID en el fondo. Y el COVID tiene una particularidad que en el fondo como es una enfermedad emergente de la cual todavía no tenemos tanta claridad de efectivamente toda la patogenia y cuánto daño podríamos tener a posterior, nos hemos ido encontrando con algunas particularidades que son propias del virus en el fondo de la infección. Pero el hecho de estar intubado con sedación, con bloqueo neuromuscular, con necesidad de ventilación mecánica, en algunos casos con necesidades de circulación extracorpórea como el ECMO, claro, generan en el fondo un costo asociado que muchas veces se lo lleva el músculo, la mayoría de ellas. Y también otras cosas como el cerebro, el deterioro cognitivo post-UCI existe, y también la esfera de la salud mental y el dolor crónico y otras cosas más en las cuales siempre tenemos algún grado de participación, la deglución, el piso pélvico, y bueno, la pérdida evidentemente de masa muscular que probablemente sea lo más evidente dentro de lo que uno ve e impactante. Uno ve pacientes que salen prácticamente demasiado o con muchos kilos menos después de cómo ingresaron a las unidades críticas. Claro, y una de las cosas que uno está escuchando de los pacientes hoy día post-COVID que están en su casa y que llevan a veces varios meses, incluso tengo pacientes que llevan ya más de un año y que todavía no están, ellos me dicen, no estoy como al principio, de verdad, no me siento como al principio, ya no he llegado a ese punto. Y estamos hablando de pacientes de distintas edades, porque uno pensaba, y al principio la historia era como que los pacientes muy mayores podían tener esto, pero hoy día lo estamos viendo súper transversalmente. Y en esto, claramente, desde tu área de trabajo, el actuar tempranamente, claramente va cambiando el pronóstico del paciente a futuro. Si nos puedes explicar un poquito de eso y el trabajo que están haciendo hoy día en la unidad de cuidado intensivo. Es súper importante eso que dices, porque finalmente lo que antes se creía en el mundo era que la rehabilitación era como lo último que uno veía. Era como, le enseñan el paciente se enferma, se hospitaliza o se trata ambulatoriamente, se mejora y después lo mando a rehabilitación. Esto ha cambiado diametralmente, yo diría, en los últimos 15 años. El concepto de PICS, que es la sigla en inglés de si no me puedo cuidar o intensivo, se conoce desde el, o sea, se puso en una conferencia de expertos en el 2010 en la Critical Care Society. Y de ahí en adelante yo diría que sumaba una serie de esfuerzos, sobre todo del ámbito de los kinesiólogos, que son los que han partido muchas veces la rehabilitación en las unidades críticas. Ha salido una cantidad de publicaciones que nos dicen que mientras más precoz hagamos las intervenciones y de una manera programada, con un equipo de rehabilitación inserto en la unidad de crítica, efectivamente tenemos mejores resultados. Ahora, si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que asegurar la continuidad de esa atención. O sea, podemos asegurar una atención crítica súper buena de rehabilitación, que generalmente nosotros navegamos los rehabilitadores, como digo yo, en una línea paralela, como medio invisible, que de repente cuando el paciente mejora algo nos metemos. Pero también si no logramos asegurar que esto sea continuo, o sea, el paciente sale de esta unidad crítica a una unidad de menor complejidad, a su casa, si no logramos asegurar todos estos procesos, finalmente igual tenemos sujetos que no vuelven a trabajar, que no vuelven a conducir vehículos, que son actividades elevadas de la vida diaria, que no vuelven en el fondo a producir. Finalmente igual es un costo para el país no tener a esta población, porque como tú dices, son de todas las edades y teníamos muchos adultos mayores, pero ahora tenemos una población bastante joven, por lo tanto población productiva, en la etapa productiva de su vida, que además algo muy importante también, tiene roles, los roles de padre y madre afectada en una unidad crítica, genera un daño en la salud mental de sus niños, o sea, eso está demostrado. Entonces es súper impotente eso también. Finalmente una familia que le cambia este rol, que ya este rol proveedor muchas veces deja de ser proveedor y es alguien que hay que cuidar, que deja de trabajar, que alguien lo tiene que cuidar y que además los hijos, dependiendo de la edad que tengan, con larga estadía, los papás incluso piensan que los papás los abandonaron. Entonces hay un impacto terrible y ahí las unidades de rehabilitación insertas en las UPC, con terapeutas ocupacionales, fonaudiólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fisiatras y otras especialidades, neurólogos, psiquiatras. La multidisciplina, la transdisciplina, ojalá, es lo fundamental y claramente el rol de las tecnologías, porque finalmente igual necesitamos el apoyo muchas veces de dispositivos que no están presentes en todas las unidades y que ojalá pudiéramos acceder a ellos, porque hay que facilitar el trabajo y porque además hay que hacerlo más productivo. O sea, tenemos muchos pacientes en este momento. Carolina, fíjate que nosotros, en otros programas que hemos hablado de neurorehabilitación, hemos hablado de Trinefest y hemos visto casos, me ha tocado ver casos de Arica Punta Arena, entrevistar casos increíbles de personas que han tenido una recuperación, que si bien es cierto, tiene una base importante en la tecnología, detrás tiene un equipo humano, porque no hay que olvidar esto, la tecnología puede ser muy maravillosa, pero el equipo humano, los profesionales que están detrás de esta tecnología, tienen que ser tan buenos como esta tecnología, o mejor, ¿eh? Y lo otro súper importante que me ha dado cuenta, Carolina, es la familia, que cada vez cuando tenemos procesos de rehabilitación y tenemos una familia comprometida con el paciente, que lo tira para arriba, el circuito es totalmente virtuoso. Entonces, te cuento un poquito porque los televidentes, la gente que nos está viendo en el programa, y nosotros hemos visto esto como muy en casa, en centro de rehabilitación, pero no hemos tenido la experiencia de entender de primera línea qué está pasando con estos equipos de Trinefest en una unidad de cuidado intensivo. Bueno, efectivamente, la tecnología, como tú dices, tiene que ser bien utilizada. Primero tiene que tener un objetivo, y en eso el equipo humano y la mente humana, y el trabajo y la empatía, el cuándo hacerlo, esta como fineza de cuándo hacer cada cosa, claramente tienen los equipos de trabajo. Antes de hablar de eso, quiero mencionar fuertemente, y qué bueno que lo tocaste, porque la familia aquí es fundamental, y como hay gente mirándonos que esto se va acercando, yo he ido hablando con harta gente ahora, y cada vez se nos va acercando como el COVID a las familias, o sea, como que ya estamos conociendo gente que está enferma o que ha estado muy enferma, y cada vez que va aumentando la cantidad de población infectada, nos vamos a encontrar probablemente con algún cercano o conocido. Y ahí las familias y los grupos de apoyo, y no me refiero solo a los grupos de apoyo, no sé, estructurados, sino que los mismos pacientes que se van estructurando, son fundamentales. El PICS que yo cuento también tiene una pata familiar, esto es súper interesante porque se describió como lo que afecta al paciente, que en realidad es físico, cognitivo, psicológico, pero también un segundo componente del PICS familiar, de en el fondo el impacto para la familia de tener una persona que es un poco lo que te decía antes, los roles, pero también la toxicidad financiera, el no tener plata para poder moverse dentro de este ambiente nuevamente de un paciente post-UCI, que va a requerir rehabilitación y asistencia, y todo lo que te contaba también de la parte psicológica. Así que un consejo para la familia es que en el fondo, si tienen algún paciente con COVID cercano, no duden en pedir ayuda, hay canales para aquello, no hay tantos como quisiéramos, pero estamos poniendo también un poco en el tapete, estas cosas nos sirven para esto, para poder mencionar que efectivamente también hay que exigir un poco la ayuda. Así que eso es un poco de lo de la familia. Y con respecto a la tecnología, claro, finalmente uno tiene un sinfín de cosas, uno cuando va a los congresos de esto, se encuentra con un, desde realidad virtual, en las UCI, para disminuir el delirium, que es un trastorno cognitivo que ocurre en los pacientes críticos, desde luces LED, por ejemplo, en el techo, como para poder simular espacios más amenos, más confortables que una sala de hospital, exacto. Claro, claro. Hasta, bueno, un poco lo que hace TrainFest, que es disponibilizar en el fondo tecnología de electroestimulación funcional, por una parte, y también uso de cicloergómetros, por ejemplo, que son movilizadores activo asistido y activo resistidos, e incluso pasivos, de pacientes críticos. O sea, es ponerle una bicicleta a un paciente que está sedado, en el fondo, a un paciente que está con bloqueo neuromuscular, que en el fondo no se puede mover por sí mismo. La tecnología nos permite, en el fondo, tener a este paciente con un dispositivo electrónico, evidentemente, como tú decías, guiado por un equipo, y este equipo, de repente, viendo al paciente del lado, presencialmente, mientras la máquina está haciendo un trabajo que igual nos sirve para favorecer la disminución de la sarcopenia y de esta dificultad motora que ocurre. Y, bueno, la electroestimulación también nos sirve muchísimo como para mantener una musculatura trófica, o menos hipotrófica de lo que quisiéramos, o menos atrófica. Exacto, exacto. Claro, si bien no es el mismo movimiento, porque es muy importante entender que la máquina tampoco hace, generalmente hace un movimiento repetido, o una estimulación repetida. Lo que a nosotros nos tiene haciendo, como seres humanos, un movimiento tan fino, con una performance tan distinta en los diferentes ámbitos, es la funcionalidad, es cómo ocupo este movimiento para hacer algo que me sirva. Exacto. Entonces, esa es la gracia un poco de lo que tú decías súper bien recién, del equipo detrás. En el fondo yo le puedo poner una máquina, pero si no hago nada funcional después con ese paciente, finalmente el resultado no va a ser el mismo. Muy fuerte. Entonces, exacto. Esto es un plus, y ojalá pudiéramos contar con ello, porque además son tecnologías inocuas, en el fondo son seguras de usar con los pacientes, son costo efectivas finalmente, no tienen un costo barato a la inversión inicial, pero cuando uno prorratea eso a todos los pacientes que no los puede ocupar, finalmente igual siempre es una ganancia. Absolutamente. Y insistir, ¿no es cierto?, que el trabajo de rehabilitación no termina saliendo de la unidad de cuidado de intención, como tú decías. Bien, esto permanece, trasciende al hospital, llega al hogar, llega a la familia, y sigue ese proceso. Yo, mira, fíjate, nuestro programa, aparte de educar, quiere generar también este ambiente de esperanza, de que los pacientes que hoy día no están escuchando, Carolina, me gustaría tú que estás trabajando en la costa central, un centro donde yo también me formé, y que quiero muchísimo, darles a entender también de que hay esperanza después de esto, de que si bien es cierto, los pacientes pueden salir con hartos problemas, problemas psicológicos, musculatura, se sienten vulnerables, yo tengo un paciente que se siente súper vulnerable, me dice, me siento, Claudio, totalmente vulnerable, siento que viví al filo de la muerte, hoy día me pude recuperar, y siento que la vida es así, o sea, súper vulnerable, de darles un mensaje a esos pacientes de esperanza y de tranquilidad en su recuperación. Mira, lo que dijiste es súper importante, yo hemos trabajado mucho desde el inicio de la pandemia, los que ya trabajábamos un poco en UCI sabíamos que se nos venía duro, porque sabíamos que, y además se nos venía duro con un tema que no era tan ni conocido ni relevante, porque la población de pacientes críticos previo al COVID era bastante estable en sus números, y claramente la rehabilitación tenía un rol mucho menos conocido de lo que efectivamente ahora es. Si hay algo que uno pueda sacar en positivo es que evidentemente los pacientes que vengan de ahora en adelante van a tener un mejor, en el fondo, pasar en las unidades críticas también por esto mismo. Y lo de la esperanza creo que es súper importante lo que dijiste de se me fue la vida así o estuve al filo, los pacientes tienen que resignificar su vida, lo hablábamos con la doctora Paola Riffo que también es UCIATRE, trabajamos juntas mucho en esto, esta resignificancia de, en el fondo, casi me morí, y no solo me morí, porque esto le puede pasar a cualquier paciente crítico que entra, pero casi me morí en una pandemia, o sea, donde en el fondo se ha muerto una cantidad de gente impresionante, ¿cómo me tocó a mí? Te empiezas a cuestionar ¿qué hiciste mal? ¿por qué entraste a la UCI? ¿qué hizo tu familia? No sé, es un cuestionamiento que nos pasa, vemos a los pacientes en esto. Hay una sensación súper profunda de debilidad física que no pasa tan rápido, se sienten muy vulnerables, muy poco entendidos los pacientes, y necesitan mucho de los grupos de apoyo, de mecanismos de supervivencia súper elevados, como de hacer metacognición, de darme cuenta un poco de ese duelo que viven los pacientes que tú me cuentas de tu paciente, es un duelo, finalmente hay que resignificar ese duelo también, y por eso es que el apoyo, yo te lo nombraba recién al equipo de rehabilitación, a los psicólogos y a los psiquiatras, porque son fundamentales en esto, en ayudarnos en el fondo con estos procesos que muchas veces, además en Chile, son súper poco mirados, la parte salud mental, como en todo, siempre es poco abordada, y aquí es como que, claro, tú saliste de una UCI y casi te moriste, pero tenés que estar súper bien y casi que trabajar al día siguiente, y eso no es así. No es así, exactamente. No es así. Entonces, el mensaje es, si hay esperanza, los equipos de rehabilitación han mejorado mucho, nosotros trabajamos, yo también soy presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, todavía, porque ya me debería haber ido, pero por la pandemia estamos aquí todavía en esta, y hemos trabajado con mucho ahínco, los fisiatras de Chile, pero no solo los fisiatras, porque si hay una gracia de nuestra especialidad, es que trabajamos en equipo, que somos un equipo, no es mi equipo, es nuestro equipo, yo trabajo muy a la par con todos los profesionales que te nombré, porque sin ellos no resulta, porque esto es colectivo, no podemos fragmentar al paciente, tenemos que tomarlo como un todo, y la esperanza es que finalmente los equipos igual se han empoderado, este tema se ha puesto en la palestra, estamos presionando también porque en el fondo tenga más recursos, porque siempre, como yo digo, se ve como el pariente pobre en el proceso salud-enfermedad la rehabilitación, es como, pucha, si nos alcanza la plata, ya rehabilitamos a la gente, pero créanme que estamos luchando por eso, porque la rehabilitación es un derecho, no es un lujo ni un privilegio, y tenemos que, toda la población puede aceptar a ella, es nuestro sueño, y también lo hacemos por los pacientes y por su familia, o sea, que cuenten con que los equipos de rehabilitación están trabajando y que claramente tenemos mucha más experiencia ahora y estamos apoyando en lo que podamos. Les quiero dejar en ese sentido que hicimos con la Teletón, que es una institución reconocida a nivel nacional e internacional con respecto a la rehabilitación, salió un poco de su zona de confort y nos dejó una tremenda página de rehabilitación post-COVID que está disponible en la web, que es gratuita, donde aparece mucha información para los pacientes, para este tipo de cosas que tú mencionabas, como este es un programa educativo, se los dejo porque es www.rehabilitacionpostcovid.cl, un nombre muy fácil, uno se puede loguear, hay información para pacientes y para familiares, hay videos que van progresando en su entrenamiento muscular, en el fondo tú te haces como un mini examen primero y vas viendo en qué nivel quedas y puedes seguir de ahí en adelante o tomarlos todos desde el más básico hasta el más complejo, hay ejercicios de mindfulness, hay ejercicios cognitivos, hay apoyo de explicar síntomas que pueden estar ocurriendo, entonces eso también son cosas que acompañan a los pacientes y que en el fondo les dan a entender que estamos trabajando para que esto sea accesible a la población en general también porque finalmente siempre hay un lugar al final del camino, nosotros somos optimistas crónicos y sabemos que va a mejorar pero claro es un tiempo prolongado de oscuridad para ellos y en el fondo que se sientan acompañados es parte de nuestra pega. Oye, qué bueno saber de todas las iniciativas que existen desde Trainfes de la tecnología hasta lo que está haciendo hoy día la Teletón para la rehabilitación de pacientes post-COVID felicitaciones por tu trabajo Carolina y extendía la invitación a la sociedad que presigue para participar también junto a nuestro programa y seguir educando tantas personas que hoy día nos ven a lo largo de Chile y también en América Latina a través de las redes digitales. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y mucha fuerza a ti y a todos los equipos que tú muy bien describiste que estoy hoy día preocupado de la salud chilena. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disponible la Sociedad Chilena de Medicina Física es una sociedad pequeña no somos tanto fisiatras en Chile lamentablemente somos cerca de 200 pero hay mucho aspecto en dolor crónico en pacientes con lesiones de piso pélvico cosas que muchas veces son súper poco conversadas podríamos estar conversándolas con ustedes felices y también a la página de nuestra sociedad hay información así que gracias por el espacio porque finalmente creo que estas son las cosas que nos permiten que la población también entienda que hay esperanza como tú decías pero que también hay que buscarla y nos tienen que exigir para que en el fondo no solo los que sabemos de esto sino que también las autoridades nos escuchen y esto sigue avanzando y todos podemos acceder a las tecnologías como Trinefest y también a lo más simple gracias Carolina gracias por recibirnos en tu casa Carolina que tengas una buena jornada y nos veremos pronto muchas gracias a ti hasta luego grandes avances en la medicina intensiva hoy disponible para tantos pacientes que requieren de estrictos tratamientos y cuidados médicos si usted quiere volver a ver este interesante segmento este tema lo puede hacer por supuesto en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y recuerde que además nos puede seguir en nuestras plataformas digitales Facebook e Instagram